Venezuela, información en directo. A esta hora establecemos un nuevo contacto informativo con nuestro enviado especial Carlos Rebete, que se encuentra directamente desde la República Popular China y nos trae detalles acerca de la visita oficial del jefe de Estado venezolano al gigante asiático. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias por este nuevo contacto. Continuamos en vivo directo desde Beijing, capital de la República Popular China. Vamos a conversar en estos momentos con el ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, que nos va a dar a conocer un pequeño análisis de lo que fueron los convenios suscritos el día de ayer en el marco de la instalación de la Comisión Mixta de Alto Nivel de Venezuela-China en su 17ª edición. Bueno, efectivamente, estamos muy contentos y como lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro, en esta quinta etapa, como se ha descrito en estos casi 50 años de relaciones con China, el acuerdo de servicio aéreo que se firmó el día de ayer, es un acuerdo histórico, porque este acuerdo nos permite ahora establecer el puente aéreo para que las líneas aéreas, tanto China como venezolanas, puedan volar regularmente a ambos destinos. Es un mecanismo de integración verdadera, es un mecanismo que va a permitir no solamente el incremento comercial, el incremento del turismo, sino también el viaje de encuentro familiar. En Venezuela hacen vida una comunidad china muy significativa y aquí la línea aérea con Viasa, así como lo ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro, que pronto establecerá ese puente aéreo para encontrarnos con los familiares, para fortalecer la economía y para tener ese acercamiento a un país tan estratégico y tan importante para Venezuela como lo es China. Este proyecto que ha sido firmado el día de ayer es a largo, corto plazo, ¿qué nos puede decir en relación? Bueno, hoy en horas de la mañana ya tuve reunión con la autoridad aeronáutica de China, una autoridad aeronáutica muy profesional y sobre todo muy dispuesta a apoyar esta iniciativa de ambos mandatarios nacionales y en ese sentido ya los próximos días estarán viajando a China la comisión técnica integrada por el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el presidente de la empresa aeronáutica nacional y la representación de Conviasa que va a ser vida acá en China para ya iniciar los procesos de incorporación de Conviasa a toda la reglamentación y a la legislación vigente de China para que más temprano que tarde nosotros estemos iniciando los vuelos entre Caracas y China y materializar de esa manera el puente aéreo tan estratégico y tan importante para la integración de dos países hermanos. Muchísimas gracias, escuchamos entonces palabras del ministro del Poder Popular para el Transporte Ramón Velázquez Araguayán acerca de este otro convenio súper importante, un puente aéreo directo entre Caracas y Beijing con el objetivo de fortalecer en el área del turismo las relaciones entre el gigante asiático y la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios en Caracas. Gracias por este nuevo contacto, continuamos generando información desde Beijing, capital de la República Popular China y en esta oportunidad vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para Acuicultura y Pesca, Juan Carlos Loyo y es que nos tiene que dar información importante en referencia a lo que hace minutos yo conocí al presidente de la República sobre las próximas exportaciones de productos del mar de Venezuela, del Caracas y del gigante asiático. Sí, el presidente Nicolás Maduro ha planteado dos grandes temas para el desarrollo productivo. En primer lugar, la diversificación de nuestra economía, lograr que haya la mayor cantidad de producción, la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de bienestar. Y en segundo lugar, que en esa diversificación logremos orientarnos hacia la exportación. Nosotros nos trazamos una meta porque el mercado chino, es un mercado para que tengan una idea, consume al año 65 millones de toneladas de pescado, de las cuales 4.5 millones de toneladas es solamente de importaciones que realizan de otros países. En el caso de Venezuela, se vea convertido en el principal destino de nuestro camarón, producto que viene desarrollando con la acuicultura venezolana. Trajimos entonces la meta de cómo ampliar la oferta y llegar a la mayor cantidad de especies y hoy se han incorporado seis nuevos renglones dentro de ellos, entre los que tenemos el pulpo, tenemos la curvina, tenemos el pepino de mar, que lo estamos cultivando además, productores venezolanos, acuicultores venezolanos, las alas, que también lo están cultivando en Nueva Esparta, y el tajalí, que es otro de los rubros bien importantes, una noticia para nuestros pescadores del Estado Miranda. ¿Qué implicaciones tienen ellos? Que los protocolos, una vez realizados, a partir de noviembre, vamos a iniciar el proceso de exportaciones. De tal manera que ya ahora el pescador va a tener una alternativa adicional, no solamente al mercado nacional, sino al mercado internacional, porque vamos a constituir empresas, y ese es otro elemento que se trabajó en el día de ayer, se va a aperturar el registro de empresas exportadoras, nosotros estamos trabajando, se inició todo este proceso con unas 15, en la próxima semana vamos a llegar a 45 empresas que han manifestado interés en llevar a cabo las exportaciones venezolanas, y bueno, y por último, acordamos también desarrollar un protocolo conjunto para de estas siete primeras ampliar a toda la oferta que puede surtir el caso de Venezuela. ¿Qué circunscribe todo esto que acaba de decir en lo que explicaba el presidente en las zonas económicas especiales, sobre todo lo que es el oriente, hacía mención del Estado Sucre, el Estado Monagas, que también en el caso de la acuicultura? Sí, y sobre todo porque en el caso del sector pesca y acuicultura, no solamente vamos a estar en las zonas económicas, sino por ejemplo una especie que también fue trabajada el día ayer, el cangrejo azul, que se da en la cuenca del lago de Marcaibo, una noticia era para los pescadores de la cuenca del sur del lago de Marcaibo, los pescadores del cangrejo azul, que ya saben muy bien que ahora no solo va a ser el destino de Estados Unidos, sino el destino de China, que se convierte en un principal referente para el consumo de estos productos. De tal manera que en el caso del sector pesca y acuicultura, no solamente en las zonas económicas, sino a lo largo de toda nuestra potencialidad. Llevamos palabras de Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular de Acuicultura y Pesca, con esta importante noticia, donde Venezuela da un importante paso para la venta de productos del mar, bastante fresco, de nuestro Caribe, al gigante asiático, él nos decía, un país que consume aproximadamente anualmente 65, más 65 millones de toneladas de productos del mar. Importante noticia entonces para nuestro país, que va creciendo y va acompañando al gigante asiático en lo que es este formato de respeto a la autodeterminación de los pueblos, un ganar, ganar. Con esta información, devolvemos nuevamente el pase a los estudios en Caracas. Adelante. Continuamos generando información desde Beijing, capital de la República Popular China. Vamos a conversar con la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, que nos va a dar detalles de esos convenios que fueron suscritos el día de ayer, en el marco de la 17ª Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China. Y hay que destacar algunos de ellos, por lo menos el relacionado a la Agencia Nacional Espacial China. Importante esto también con lo que concierne a nuestro sistema aeroespacial en Venezuela, la mejor conocida como el Abade. ¿Qué nos puede adelantar allí, ministra? Un saludo al pueblo de Venezuela. Estamos felices por los nuevos acuerdos de cooperación que se han firmado con la República Popular China. La agenda de Ciencia y Tecnología se profundiza y también se acelera para el intercambio de jóvenes científicos talentos que nos permitan fortalecer las capacidades humanas en el país, desde la ingeniería, la física, la matemática, pero también la biotecnología y la ingeniería aeroespacial como parte de la política de que nuestro talento es el recurso más fundamental para la transformación productiva del país mirando nuestra propia definición de progreso y de desarrollo. Igualmente firmamos acuerdos en materia de Big Data que tiene que ver con el uso de satélites de percepción remota para el análisis de nuestro territorio, para todos los parámetros climáticos, pero también para la planificación del país. Esto es fundamental para la actividad de la agricultura de precisión, para la explotación agrícola, pero también para la producción piscícola. Entonces tenemos acuerdos con el Instituto de Investigación y Oceanografía y Aplicaciones Satelitales. Es decir, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación y el uso de los satélites se van integrando entonces a los procesos productivos, a los procesos científicos y a los procesos de educación. Igualmente firmamos acuerdos para el fortalecimiento de la política de salud pública nacional, para el fortalecimiento de nuestro Ministerio de Salud que nos permita hacernos de nuevas tecnologías, transferencias de tecnología, formación de talento en alto nivel para las especialidades médicas, en el uso también de nuevas herramientas para el diagnóstico que nos permitan disminuir los diagnósticos negativos y los falsos diagnósticos. Igualmente estamos avanzando en una agenda que tiene que ver con la educación. Intercambio educativo, pensando en los nuevos indicadores de la educación. Es fundamental la habilidad matemática, la habilidad lógica, la habilidad lectora y la comprensión. Pero por supuesto, la agenda de ciencia y tecnología es transversal para todos los procesos y desafíos que van a tener que vivir nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces parte de repensarnos el sistema educativo venezolano y su transformación hacia la calidad forma parte también de una agenda científica nacional que el presidente Nicolás ha instruido la ciencia y la tecnología como motor para la transformación del país. Y por supuesto en esta alianza profunda con China avanzamos entonces en una ciencia que responda a los intereses de la República, a los intereses del pueblo venezolano. Para finalizar, importante destacarlo, hoy en día Venezuela también está a la vanguardia, no se queda atrás, el tema relacionado a la inteligencia artificial. Algo muy importante, algo que quizás a otros les parece extraño, pero ya es parte del día a día. En ese particular que nos puede decir la ministra, sobre todo lo que se puede hacer si está proyectado a largo, a corto plazo, ¿qué nos puede decir al respecto? Es una agenda que fundamentalmente firmamos para la formación de talentos y la transferencia de tecnología. En todo el desarrollo de nuevos algoritmos, por supuesto nosotros partimos de las herramientas en datos y estándares abiertos, es una política del Estado, es nuestra ley de infogobierno y la formación de talentos en el intercambio científico, que es uno de los acuerdos que firmamos en la agenda con el ministro de Ciencia y Tecnología de la República hermana de China, es parte también de la transformación digital del país. Tenemos una instancia en nuestro ministerio de transformación digital con más de 100 talentos que se están dedicando a desarrollar plataformas tecnológicas para nuestra política de gobierno, para nuestra política educativa, para nuestra política de salud, para nuestra política productiva y también entra, por supuesto, en la agenda de economía digital. Ahorita la inteligencia artificial se presta como una herramienta fundamental que integra datos, que integra conocimiento, que integra procesos productivos y que inclusive nos está colocando el horizonte de los hospitales inteligentes y también de la industria inteligente. Muchísimas gracias a la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, que nos ha dado en detalle todo lo que se ha firmado el día de ayer en relación al área de la ciencia y la tecnología. Escuchábamos allí el intercambio de jóvenes tanto de la República Popular China como de la República Bolivariana de Venezuela, un escenario de saberes en lo científico, también en el área aéreo-espacial, sobre todo con la agencia olivariana de actividades espaciales, un proyecto que también en su momento tuvo la participación de la nación más desarrollada del mundo como es la República Popular China, entre otros particulares tecnológicos. Con esta información, nosotros devolvemos nuevamente el pase a los estudios en Caracas. En el marco de esta visita histórica en la República Popular China, podemos observar cómo la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, es recibida por representantes del gigante City Construction en la ciudad de Beijing, donde realiza un recorrido por la sede de esta empresa con el objetivo de afianzar los lazos de cooperación con el gigante asiático en materia de construcción de viviendas en la patria de Bolívar. Es importante destacar que esta empresa brinda servicios de ingeniería y construcción de grandes proyectos de infraestructura, tanto industriales como civiles. en mercados importantes, incluyendo África, América Latina, Asia, Central Europa y dentro de China. En este instante, podemos ver cómo la vicepresidenta ejecutiva continúa recorriendo los espacios de esta importante empresa en compañía del ministro del Poder Popular para el Petróleo, Pedro Tellechea, y representantes del consorcio chino. Debemos destacar que la República Popular China ha sido un bastión fundamental en la construcción de viviendas dignas en Venezuela para millones de personas en la nación bolivariana. Con esta información, desde la ciudad de Beijing, capital de la República Popular China, devolvemos nuevamente el pase a los estudios en Caracas. El ministro de Agricultura, Castro Soteldo, el ministro de Pesca y Agricultura, que ha tenido grandes logros, a la calladita chillando, decimos en Venezuela, grandes logros para nuestros pescadores y pescadoras.